Atentado contra el presidente Iván Duque de Colombia se habría planeado desde Venezuela, o sea, el gobierno de Venezuela habría planeado el atentado contra el presidente de Colombia, y eso, damas y caballeros, nos puede llevar a una guerra regional. Por menos han empezado guerra, por mucho menos, y no me sorprende por lo demás de que el gobierno genocida, el gobierno criminal, narcoterrorista de Maduro, que tiene metido sus dedos hasta los codos con la izquierda radical chilena, haya tratado de matar al presidente de Colombia. Dice lo siguiente, el 25 de junio, seis disparos impactaron el helicóptero presidencial en el que viajaban Duque, dos de sus ministros y varios funcionarios regionales, es decir, trataron de descabezar al gobierno de Colombia, ojo, cuando se aproximaba a Cucuta, capital de norte de Santander, y fronteriza con Venezuela, procedente de la localidad de Sardinata, en la región de Catatumbo. Un capitán pensionado al ejército colombiano fue quien diseñó y ejecutó el atentado el 25 de junio contra el helicóptero del presidente Iván Duque en la ciudad de Cucuta. Y el ataque, diez días antes, con carro bomba contra una brigada del ejército, por el cual ya han sido detenidos diez disidentes de la FARC. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, aseguró este jueves en una comparecencia que, cita, sobre la persona que diseñó y ejecutó el plan criminal, Andrés Fernando Medina Rodríguez, debe decirse que es un capitán pensionado del ejército nacional que hace algunos años fue licenciado por Sanidad. El 25 de junio, seis disparos impactaron el helicóptero presidencial en el que viajaban Duque y dos de sus ministros, y varios funcionarios regionales cuando se aproximaba a Cucuta, capital del norte de Santander y fronteriza con Venezuela, procedente de la localidad de Sardinata en la región de Catatumbo. Diez días antes, un carro bomba explotó en la sede de la brigada 30 del ejército en Cucuta, en la que había personal militar de Estados Unidos, y resultaron heridas 36 personas. Uy, lo hubiesen hecho mientras estaba Trump en el gobierno, yo no daría un peso por el pellejo de Maduro. Ministro de Defensa, atentados fueron planeados desde Venezuela. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que este, cita, atentado contra el presidente y contra la brigada 30 fue planeado desde Venezuela, por lo que se instó a reflexionar a la comunidad internacional sobre cómo el gobierno de Nicolás Maduro sigue albergando terroristas que planean ataques contra la institucionalidad colombiana. Fernando Medina, que en la Fiscalía y Defensa consideran la mente detrás del intento de magnicidio, es un militar con alta formación y piloto de helicópteros, y se retiró en el 2016 tras 12 años de servicio, según medios locales que llevan algunos días relacionando este nombre con el atentado. Por su parte, el fiscal Barbosa achacó hoy, con, cita, material de pruebas y evidencia técnica, los atentados al Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC, que están lideradas por alias John Mechas y se cobijan en el país vecino. Es decir, el gobierno de Maduro, así como lo hace en Chile, utiliza a grupos violentistas, guerrilleros, terroristas, no olvidemos que las FARC operan acá en el sur, ¿no?, para atacar a gobiernos que no le son afines. Vínculos y motivos desconocidos. Sin embargo, las autoridades no se refirieron a los vínculos que llevaron al capitán retirado del ejército con las disidencias de las FARC. ¿Cuáles son los motivos de los dos atentados? ¿Cómo no entienden cuáles van a ser los motivos de los dos atentados? El descabezamiento de la República Colombiana, en momentos en que al mismo tiempo le están armando una acción de subversión de tipo disipado, ustedes ya saben, con protestas y ataques a la fuerza pública, etcétera, habría permitido desestabilizar definitivamente al país del norte. ¿O no? Continúa. Cita. Producto de este trabajo investigativo, fueron capturadas 10 personas integrantes de esta organización en diferentes zonas del país, en Cucuta, en Zulia y en el corregimiento de La Gavarra, en Tibú, norte de Santander. Detalló Barbosa, quien agregó que los detenidos se encuentran desde ayer en prisión provisional. Los detenidos fueron identificados como Joaquín Medina Duarte, alias Joaquín, Andrés Fernando Medina Rodríguez, alias El Capi, y Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, alias Ciro, a quienes les imputaron, entre otros, los delitos de terrorismo agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, y concierto para delinquir agravado por participar en el atentado contra la brigada. También fueron imputados por concierto para delinquir por el ataque con carro bomba Edison Durán Ascanio, alias Ascanio, Vladimir Acosta Pérez, etc. Y una serie de otros alias. Por el atentado contra Duque, en el que también participaron El Capi, Ascanio y Miguel, también fueron detenidos Yelson Herminio Bernal Rincón, supuesto conductor del taxi que trasladó a los tiradores al lugar desde donde hicieron los disparos, Jefferson Román Gamboa, a quien se le atribuye el apoyo logístico. Complejo. Complejo. Porque el hecho de que Venezuela le dé asilo a las FARC y las FARC intenten un magnicidio en Colombia, las disidencias de las FARC, no es casualidad, ese tipo de cosas no las hace una guerrilla zurda y una guerrilla de izquierda, así como porque sí. Ni siquiera el atentado contra Pinochet lo hicieron sin autorización de La Habana. Y lo sabemos porque en el libro de Patricia Verdugo, donde se describe, creo que se llamaba El Día Decisivo, una cosa así, se cuenta como el Partido Comunista chileno le pidió permiso a la directiva de La Habana para tratar de asesinar al general Pinochet. Aquí tenemos los tiros impactados que impactaron el aparato. Entonces, esto no es algo que suceda sin un vamos del gobierno que cobija a una guerrilla. Porque las guerrillas saben que si eso sale mal y no lo hacen de acuerdo con el gobierno que los está cobijando, eso puede significar o terminar muy mal. Esa es la situación. Esa es la situación. Y ahí tenemos nuevamente al pobrecito gobierno de Venezuela que por lo demás ha mandado a parte de sus motorizados a reprimir al pueblo cubano. Al pobrecito víctima de las sanciones de Estados Unidos armando quilombo en el resto del vecindario. Y como nuestros políticos son más son blanditos, blanditos, blanditos entonces los zurdos pueden seguir avanzando sus posiciones pueden seguir de la mano de la violencia o de las elecciones según les convenga hasta el momento en que ya no haya salida para ni una parte. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Y no olvidar de que estas disidencias de las FARC que participaron de este atentado contra el presidente de Colombia están actuando también acá en el sur de Chile. No nos equivoquemos. Cuando Piñera en ese raro momento de lucidez dijo que estábamos combatiendo un enemigo formidable fue una de las pocas veces en que dijo la verdad en todo su mandato. Claro. Y ahora lo tienen igual declarando en Fiscalía por violación de derechos humanos. Bueno, ojalá que ojalá que que Sigel cierre la cárcel justo en el momento en que está entrando Sebastián Piñera a Punta Peuco. Porque no les quepa la mayor duda de que damas y caballeros en Chile una persona como Sebastián Piñera o cualquier persona que esté en un caso político no va a tener un juicio decente ni justo. Y a eso ha cooperado el señor Sebastián Piñera y su sector. Sin lugar a dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!